Bueno, pues bienvenidos una semana más a Offsiders. Esta semana pues tenemos al gran Ian González. Bienvenido, Ian. ¿Qué tal? Bueno, todo bien, muchas gracias. Bienvenido, Ian, tío. Qué placer que estés aquí. Muchas gracias. Que Ian nos ha traído un detallazo, que es esta pedazo de camiseta, que estamos viendo que a mí me vale y a Miki no, así que será mía. Esto he dado la vida a piedra de la pelota. Y soy muy bueno que además Ian te lo puede decir. Es ganador, ¿eh? Es una camiseta del Toluca, ¿no? Sí. Que, bueno, ahora nos contará Ian todo su paso por tierras valencianas, madrileñas y mexicanas. Bueno, vamos a empezar un poco por tus inicios. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? Cuéntanos un poco. Bueno, soy de Parla, tengo 30 años. Al final me inicié ahí jugando en la escuela de Parla cuando era pequeño, con un par de añitos allí y al final, como todos los niños. Al final, Bruta a Punta es una escuela, yo jugaba con mi hermano y lo hacía por diversión, simplemente. ¿Y de qué año eres? Del 93. Del 93. Y de ahí, del Parla, ¿dónde pasaste? Pues del Parla voy al Madrid directamente. Ahí me acuerdo que en esa época era la ciudad deportiva antigua del Madrid, que se hacían pruebas que iban ahí 200 niños o 300 y me acuerdo que, no sé si terminamos 12, 13 en el equipo y a los dos meses o así me llamaron para empezar la temporada con ellos y ya te digo. ¿Con qué edad? Con Benjamín de segundo año, que son nueve años, creo. Nueve años, creo que unos nueve años, una cosa así. Y ahí llevan a 200 chavales, unos cuantos campos y juegan entre ellos y ya van seleccionando. Sí, sí, así es. Pero esto en un día solo. Sí, sí, o sea, literal. Yo me acuerdo que me mandaron una carta a casa que había sido seleccionado para unas pruebas para el Real Madrid, tal no sé qué, y cuando llegué allí, imagínate, o sea, niños de Carabanchel, de Fuenlabrada y tal, de todos los lados. Y ahí echábamos, yo qué sé, toda la mañana. Nosotros jugábamos, me acuerdo, dos partidos, pero luego detrás otros dos, detrás otros dos. Y luego yo tuve la suerte, me dio una carta a casa, había sido seleccionado, que me tenía que presentar en la pretemporada ya con el equipo. O sea, en un día, el Real Madrid seleccionaba a 12 jugadores. Pues creo que me llegó, no en el mismo día, pero a lo mejor dos días después, tres días después, ya tenía la carta en casa. Sí, pero era solo una prueba. Sí, sí, era una prueba de a lo mejor un día entero, que tú jugabas dos partidos, a lo mejor dos partes de 30 minutos. Aparte, me acuerdo que se jugaba en campos de fútbol 11, que había la ciudad deportiva antigua, pero a lo ancho. Y ahí, todos los niños corriendo por todos lados. Tendría que haber aprovechado un día bueno para ir a esas pruebas, ¿eh? Sí, nada. Pero como lo haga bien, ahí estaba, ¿eh? Era una locura aquello, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y cuántos años estás en el Madrid? Estoy seis años, hago desde Benjamín de segundo año hasta KDTV. Ahí coincides, en el Madrid, ¿con quién coincides? Ahora sí conocido, porque después de tu año, tiene que haber alguno. Sí, de mi año, que haya sido muy conocido, José Rodríguez. Ah, bueno. No era malo, no era malo. La estrella del Real Madrid. Diego Llorente, internacional por España. Bueno, Javier García Noblejas, que llegó a jugar Elche, Getafe… Javier Noblejas, ese sí, sí, sí. Y de mi humanidad. Sí, sí, te iba a decir, porque es de allí también. Es que no me quiero dejar a ninguno. Ah, David Soria, portero del Getafe. ¿Cuándo? Ya no fue mi portero durante los seis años. O sea… Ah, una buena camada, la verdad, porque luego había algún jugador que ha llegado… Bueno, Derico Sede, un central, me acuerdo, que también estaba en Ponteira ahora, pero llegó a jugar en el Bolton, en primera división inglesa. O sea, ha habido… fue una buena generación dentro de… ¿Y estás allí seis años? Seis años. ¿Y sales porque quieres? ¿Qué pasa? No, no, salgo al final por… no estaba jugando y me dicen que no cuentan conmigo. Entonces, al final que… bueno, ya sabes, eres un niño, al final te dicen, no, es que el año que viene no vas a tener muchos minutos. Y ya te abres la puerta para que te vayas. Claro, claro. Es una forma de decirlo. Y nada, de ahí me sale lo de Valencia. Mi hermano justamente era portero del Valencia. O sea, había dos seis meses antes allí y me fui a la residencia del Valencia allí a… ¿Con qué edad? A probar. Pues con… Cadete a… Catorce años, yo creo que será. Y con… Claro, estabas con tu hermano, ¿no? Sí, estaba con… Yo tuve esa suerte que llegué seis meses después que él ya estaba adaptado y al final yo lo bueno que tuve es que estaba en una habitación con mi hermano, que al final era mucho más fácil todo, era mucho más fácil todo. Bueno, para tus padres en verdad que estabais… ¿Sois dos o… Sí, somos dos. Dos y los dos fuera. Nah, me imagino que… Era la… Siendo tan pequeños. Difícil. Claro, eso te iba a decir. Difícil. Bueno, difícil por una parte, por otra… Para mi madre más difícil, mi padre lo ha sabido llevar mucho mejor todo. Claro, me imagino. Pero al final mi madre sí se le hizo más difícil, se dan a tus dos hijos con catorce y quince años. De casa. De casa, se van a una residencia con otros cuarenta niños de su edad y se está difícil, pero al final, cuando eres un niño, es lo mejor. Es una residencia con cuarenta chavales con los que entrenas todos los días y todos los días te lo pasas de lujo. ¿Y Valencia qué tal era? La verdad que… increíble. O sea, tanto el club como la ciudad me parece un sitio para vivir increíble y un club que trabaja la cantera… bueno, no sé a día de hoy con los problemas que está habiendo. Te iba a decir, con los problemas que está habiendo de hoy regular, pero en su día trabajaba la cantera increíble. Siempre ha sido. Todos los años salían dos o tres jugadores, primer equipo, dos o tres jugadores, primer equipo cada año. O sea, era una valora. Yo creo que hace años el Valencia vendía jugadores todos los años por cifrada. Sí, sí. No, que siempre ha sido yo creo una cantera de las más valoradas. Compitiendo en todos los torneos estos de Madrid, Barça, tal, siempre he estado el Valencia y Villarreal también. Son canteras. Sí, oye, jugué con… joder, muchos jugadores. Ahí sí que he coincido con muy buenos jugadores. Paco Alcácer, Borja Iglesias, Robert Ibañez, Juan Bernat, o sea, jugadores de PSG, de Selección de Panela, o sea, increíble, top mundial. Paco Alcácer, FC Barcelona, no sé si pagaron 35, 40 millones por él, o sea, una barbaridad. O sea, la verdad que ahí trabaja mucho la cantera en esa época. ¿Y ahí estás tres años? Ahí estoy tres años. Vale. ¿Y de ahí a dónde vas? De ahí me voy a Atlético Madrid, División de Honor. La verdad que me salió la oportunidad. Es verdad que yo en Valencia podía haber continuado porque me lo ofrecieron, pero preferí venirme a Madrid porque ya lleva tres años fuera. Al final, Atlético Madrid, sabes que es un club increíble y en esa época, la verdad que he trabajado bastante bien la cantera y se hizo un equipo de… la verdad que un equipo que han llegado… de ese solo equipo han llegado cuatro o cinco jugadores, yo creo, a primera división. ¿Del Atlético Madrid y de ese División de Honor? Oliver Torres, Javier Manquillo, Tomás… ¡Ostras! ¿Y quién más? No sé si he dicho a Oli, ¿Oli lo he dicho? Sí. ¿Oli? ¿Quién más había? Había… a Saúl, que luego lo subieron al B. Claro, Saúl. Que Saúl, que luego lo subieron al B, duró poco. Nada, era una camada también. Bueno, Iván Calero, que ahora está en Málaga o Cartagena también. Sí, Iván Calero, extremo, así, lateral. Lateral, extremo, ahora está en lateral. Sí, cuando de Cartagena. Hace poco, sí. Sí, ahí… Me ha gustado mucho siempre. Sí, la verdad, ahí fuimos campeones de liga y la verdad que esa generación tiró para arriba la mayoría. Y a mí lo que me decían de Saúl era que de joven marcaba muchísimas diferencias físicamente. No, era una completa bestia. O sea, yo me acuerdo cuando él subió al primer equipo, ese año, no sé si en Atleti B juega cuatro partidos hace cuatro goles siendo medio centro, o sea, pero cuatro goles de cabeza que físicamente los pasaba por encima a jugadores de segunda B con 32 años. Que saltaba. Era un animal, o sea, la verdad, era increíble. Y eso con… 19 años, él era más pequeño que yo. 19 años, sí, 19 años cuando él subió con el Cholo. Para que veas, es que claro, la clase de jugador que es ahora, pues se está hablando de top mundial. Top mundial. A ti eso te pasaba el rollo cuando, hablando un poco del tema del físico y eso, tú viendo que eres un animal de pequeño y eso, ¿no notabas? En plan, en categorías, hablando de eso, desde alevines hasta juveniles, esa diferencia… O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca he sido alto, tío. O sea, fue una… A mí me ha pasado lo mismo. Es sorprendente, ¿eh? Lo mío es sorprendente porque te lo juro que yo era un talla media. O sea, literal era una talla media y fue llegar a juveniles y es donde pegué el estirón. Pero nunca he sido un jugador que tú digas, mira, el alto del equipo… Y que estaca por su físico, ¿no? O sea, fue un juvenil cuando ya te convertiste en… Pegué el estirón. Sí, sí, en un tío de metro 90. Un noventa. Un tío de metro 90 cuando nunca había sido, de verdad no había sido. Fue irme… Venirme de… Antes, justo el año antes de venir a Valencia, ese año yo pegué el estirón. O sea, me acuerdo aparte que jugaba con un dolor de rodillas del crecimiento, de esto que te pasa cuando eres pequeño. No, el osgull slutter este. A mí hoy me duele la espalda, a lo mejor estoy creciendo. A lo mejor nadie sabe. Y me pasó eso, pero en cadet y todo eso no era un chaval más. O sea, no era ni más alto ni más pequeño. ¿Y cuánto tiempo estás en Atlético de Madrid? Estoy… Cuatro años. Estoy cuatro años entre División de Honor… ¿Todo juvenil? ¿Lo jugaste en Atlético de Madrid? No, solo el último año. Vale. Hago juvenil, División de Honor, pero siendo segundo año en Valencia. Y luego ya me vengo aquí, División de Honor, y luego ya de División de Honor, que salimos campeones y todo eso, firmo tres años. ¿Sales campeones? Sí, salimos campeones. ¿Por encima del Real Madrid? Sí, aparte les… O sea, no sé si al final se le ha cortado un poco, pero estábamos como a once puntos. Les ganamos bien y éramos a quinta. Con esa generación que has dicho. Pero es que era una generación de Madrid. Bueno, la del Madrid tampoco, Gese. Sí, pero Gese ya estaba en el Castilla. Ah, bueno, claro. Gese ya estaba… Gese ya estaba en el Castilla. Aparte, no sé si me… No me quiero equivocar, pero creo que era hasta en segunda. Claro, sí, puede ser. O subieron ese año, algo así. Pero era una generación… Bueno, estaba Raul de Tomás, Cristian Benavente. Era una generación muy buena. ¿Potente pertene la vuestra? La nuestra era muy buena. Y aparte la Liga, ¿tuviste ese? Porque jugasteis, imagino… No sé si Copa del Rey y Copa Campeones. Sí, perdimos semifinal, las dos competiciones. Pero… No sé quién nos eliminó. Ah, el Español en una. Sí. O el Español en las dos. No me acuerdo bien, pero creo que fue el Español que nos eliminó en esa época los dos. El de Sergi Garder y esta que era… Pues esa quinta no… Y ahí es que haces tú un buen año y te renueva el Atleti. Ahí me renueva el Atleti tres años. Pero bueno, como siempre he sido un poco delicado, me voy a jugar una maratón con los amigos y me rompo el peroné quince días antes de empezar la pretemporada. Y eso el Atlético se lo tomó mal. Y no se lo tomó tan bien. Y al final tuve la mala suerte que me rompo el peroné, me recupero y a los tres días jugando un partidito Atleti B, Atleti C, me vuelvo a dar una patada y me lo vuelvo a romper. ¿Para romper el peroné? Eso es. Y me como siete meses ahí, seis meses y pico y bajo al C. Bueno, para los chavales que nos escuchan, que jueguen a alto nivel, juveniles, si estás en un buen equipo, por favor, aunque sea una fachanguita con amigos, no vayáis o solo dad pases. Sí, no la jugué. Yo os recomiendo que la vayáis a ver como mucho, la verdad, bajo mi experiencia. Y bueno, pasa todo eso y el Atlético de Madrid decide seguir o qué pasa? Sí, al final decide… había firmado tres años siendo máximo goleador de División de Honor con, no sé si hago, veinticinco goles y me hace un poco la vista gorda en ese sentido, pero ya nada, es igual, la oportunidad que te has ganado de ir al Atleti B directamente saltando División de Honor, ya la pierdes, ya es, oye Ian, para que él coja ritmo, juega con el C. Entonces, al final, pues, perdí un poco esa oportunidad y… pero bueno, tenía la suerte que en el C era el entrenador que había tenido División de Honor, que era Oscar Mena, y al final… Oscar Mena fue exjugador de Atlético de Madrid. Exjugador de Atlético de Madrid, luego entrenó al Alcorcón. Sí, 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 le conozco. Pues, Oscar Mena, y la verdad que… Sí, yo, el argentino, ¿no? Sí, gracias a Dios me… volviendo a la lesión ya estaba jugando porque él confiaba mucho en mí y no me hizo tampoco esperarme un mes a volver a jugar ni nada, o sea, estaba volviendo y estaba jugando de titular con el equipo. Viste con un entrenador que yo creo que tu situación sí la puede entender, a lo mejor otro no, pero yo creo que Oscar sí. Sí, porque era un tío que personalmente era un 10, o sea, en el trato cercano, en el trato de tratar… él había su jugador, al final, los entrenadores que eran sus jugadores se notan mucho, entonces yo creo que en ese caso, si me hubiese tocado cualquier otro entrenador, pues seguramente me hubiese tocado estar otros dos meses hasta entrar, pero él me dio la gracia. Y ahí el C estaba, ¿eh? Tercera. Que era tercera. Y el Atleti B… Y el Atleti B segunda B. Segunda B. Sí. ¿Y qué pasa después? Termino… al final termino el año bien, porque termino jugando con el C y terminamos muy bien, me acuerdo que en esa época firma a Dani Aquino, el Atleti C, hacemos muy buen final de año, no sé, yo creo que llegué a jugar como 14 partidos una vez así, hacemos muy buen fin de año con el Atleti C y subimos al Atleti B. Y al final el año de Atleti B siguiente fue un año normal y corriente, tampoco fue un año muy bueno, pero fue un año normal dentro de las dificultades que tenía el grupo vasco en esa época, es que con 20 años, nosotros ahí tenemos 20 años, o sea, el más mayor del equipo a lo mejor tenía 22 años, 23, y era complicadísimo ese grupo, yo recuerdo partidos que son… o sea, que es que aparte te ven el escudo y te van a arrancar las piernas. O sea, lógicamente sin maldad, pero te meten fuerte y tal, y entonces ese año lo hago ahí y el año siguiente me voy a Getafe, he decidido 6 meses, Getafe B. Getafe B que estaba fatal, estaba en zona de descenso, me voy 6 meses allí y gracias a Dios lo conseguimos sacar adelante que estaba la cosa mal y ya mi último año de contrato ya lo hago también en Atleti B completo, pero la verdad que no entro en planes de los entrenadores que había en ese momento y me toca salir del Atleti, que es… sales prácticamente a la realidad del fútbol, que yo tengo mucha suerte, que al final, como había hecho 6 buenos meses con el Getafe B, me vuelvo a llamar al Getafe. Entonces al final, quieras o no, sigues estando en una cantera que quieras o no es lo mejor para una persona que tiene menos de 23 años. Claro. O sea, tú en esa… en ese año, ¿qué edad tenías? Eh, último año sub-23. Vale. O sea, que te da un año sub-23 y Getafe… En Getafe me va muy bien, tengo mucha suerte, porque al final me acuerdo que solo estaba Álvaro Vázquez de 9 allí y me ofrecien a hacer la pretemporada con el primer equipo. Ostras. Y… a pesar de, al principio, me acuerdo que fueron como 6 compañeros del B, a una gira con ellos, a mí me deja fuera Fran Escrivá, pero luego cuando vuelven de la gira, empieza a contar conmigo, empieza a contar conmigo, primera jornada… Pre-temporada con el B, ¿no? Sí. Y primera jornada de Liga, debuto contra el Español. ¿Primera jornada? Sí. ¿Debutas en primera división? Digo, debuto en primera división, aparte estoy a punto de hacer gol, la fallo. ¿Sí? Me hubiese cambiado un poco la vida, pero bueno… ¡Muchas! Estuve cerquita… ¿Saliste de titular? No, salí 15 minutos. 15 minutos, con uno menos, íbamos a perder 1-0. Aparte me acuerdo que fue… no sé si fue una falta y roja y salva Sevilla, la han chupado por la escuadra o una cosa así, nos ponemos para abajo y luego salgo y la verdad, tuve 15 minutos buenos, pero bueno… Justo ya esa semana cierro el mercado y firman a Stefan Fepovich y me corta un poco ya la… Pero bueno, ahí estuve todo el año entrenando con ellos y jugando… Es que ya es con… Tiene 22 años. Claro, 22 para 23. Fran Escribá, aparte, un entrenador increíble en el trato, increíble en el día a día y me quedé con ellos prácticamente todo el año hasta que me vuelvo a romper el perón, ¿eh? Una tercera vez. ¿Tres veces? De un pelotazo de Sarabia, no se me olvida nunca. ¿Un pelotazo de Sarabia? Un pelotazo de Sarabia, me parte el peroné por tercera vez. Pero ese chico que fuerte… O sea, la pelota… La pelota, la pelota. Fui a taparla, me pegó por la zona del gemelo un poco lateralizado… Pero él estaba muy cerca. Sí, un metro, le tapé un tiro a un metro. O sea, menos, incluso. Y me di la pierna a medio de la DEA y me… ¡Pum! ¿Pero qué sientes al reventarte el perón? O sea, te da un calambrazo desde la cintura hasta el dedo meñique que dices… No, yo sabía, yo ya tenía esa situación dos veces, entonces yo sabía que me la había vuelto a romper. Pues eso debe ser duro. Y esos son seis meses también, ¿no? Esos son cuatro meses, me comí ya esa vez. Aparte, muy mala suerte porque no se olvida nunca. Era contra el Eibar ese fin de semana e iba a jugar con el primer equipo. Porque, o sea, eso lo podéis mirar porque es que me acuerdo que Álvaro Vázquez llevaban como 12, 13 partidos sin hacer gol ninguno los dos. Y me coge el lunes y me dice, Fran Escribada, Ian, ¿estás preparado? Sí, sí, sí. ¿Y esa semana? Y esa semana, el miércoles, me rompo el perón, eh. No, no, la verdad que… ¿Ibas a salir de titular? Pues yo por las palabras que me dijo contaba conmigo. No sé si titular, no sé si… Yo en ese momento cuando era un niño lo entendí como que podía jugar titular, o sea, la verdad. Pero no sé qué pasaría luego porque ya sabes que siendo un niño pues pueden cambiar mucho las cosas. Sí, pero que sales. Pero iba a estar otra vez convocada. Y a lo mejor no 15 minutos, media hora. Sí, porque venía, ya tío, Getafe estaba en descenso. Fue el año, aparte, que descienden luego con Schneider, que es de entrenador, cambian a Fran Escribada por Schneider y descienden. Bueno, entonces, al final, yo decía, buah, de lujo, pum, otra vez. ¡Ostras, tío! Otra vez a levantarse. Puto Sarabia. Sí, la verdad que… La verdad es que es un tío… Parece un buen chico, eh. La verdad es… Como persona es increíble, pero la verdad es que me dio un pelotazo demasiado fuerte. Es buena persona, pero tira muy fuerte. Tira fuertísimo, tío. Me rompió el peroné de un pelotazo, tío. Bueno, ostras, entonces, ¿te recuperas de esa temporada con 23, 24 años? 23 años y termino jugando con el Getafe hasta final de temporada, pero sí que es verdad que juego los partidos de Copa contra el Rayo. Cuando vuelvo, juego los dos partidos de Copa contra el Rayo, juego un ratito, 10 minutos en Vallecas y unos 10 minutos en Getafe también. Y ya termino la temporada, el Getafe baja a segunda división, todo parece indicar que me voy a quedar en Getafe en segunda división y cinco días antes de empezar la pretemporada y me dicen que no cuentan conmigo. Entonces ya ponte a buscar club… Cinco o diez días antes. Cinco o diez días antes, me acuerdo que yo… Claro, las cosas hay que hacerlas con tiempo. La verdad es que me avisaron lo justo para no ir a entrenar, o sea, ese día casi. Y la verdad que fue duro porque había sido un buen año, yo creo que había hecho como 11 goles con el Getafe B, habiendo jugado 20 y pico partidos. Como raro, ¿no? Sí, pero al final es que los clubes de primera, cuando eres un niño, es lo que hay, o sea, es que… Claro, era tu último año. Era mi último año, de su 23, claro. Es complicado, si yo tenía un año o menos, seguramente me hubiesen dicho, mira, te hacemos un contrato mínimo de primer equipo, pero te hacemos ficha de B, entonces al final yo hubiesen cambiado las cosas, pero ser último año de su 23 se complicó todo. Es así, la verdad que… Y ahí sales de la una de las canteras y de los primeros equipos y segundos, ¿y qué pasa? Me voy a Sabadell, me voy a Sabadell, me voy a ir a Barcelona y la verdad que me voy a un club que acaba de defender de segunda división, ¿qué pasa? O sea, firmo allí, al siguiente día que firmo le he concursal el club, contratos a la mitad… No lo vieron venir, ¿eh? O sea, un jaleo de locos, pero es verdad que el club se estaba muy a gusto. Vives al final en Sabadell, que está a 20 minutos de Barcelona, tienes una vida muy buena, un campo muy bueno, muy profesionalizada para ser segunda del club, la verdad, uno lo… Pero la gestión económica… La gestión económica ya no depende del club, ya… Claro, claro. Entonces, al final, estoy allí seis meses, no me salen las cosas tan poco mal, pero tampoco me salen bien. Yo he estado… La verdad que con 23 años es difícil de asimilar que cinco días antes te digan, oye, que al final no contamos contigo. Claro, es que es un palo duro. Es un palo muy duro, el cual, claro, con 30 años seguramente lo… en una semana se me olvidé, pero en aquella época, pues, me, 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 me olió. Entonces, no pude levantarme bien del todo, aunque había firmado dos años allí, a los seis meses le digo al Sabadell que… Tengo una reunión con directo por el entrenador y le digo que… que quiero salir, o sea, que me dejen salir, que no quiero, no quiero dinero, no quiero nada, que me dejen salir simplemente irme libre. Me voy a Linares pensando que… puedo volver a levantar un poco el vuelo y… Te vas a la otra punta. Y cuando llego allí a los dos meses, me acuerdo, cambian el entrenador y en el mismo… La verdad he estado jugando todo, he estado jugando a un buen nivel, pero el primer día que cambian el entrenador, automáticamente me siento en el banquillo y no me saqué ni un minuto y ahí he decidido que ya no estaba de cabeza para… para seguir jugando y la verdad que yo siempre he priorizado un poco la felicidad antes que el fútbol porque creo que no puede ser tu vida el fútbol. Creo que te puedes jugar una mala pasada que sea tu vida. Creo que puede ser tu vida cuando firmas un contrato de cinco años a 600.000 euros, que ya puede serlo porque realmente… Porque debe serlo. Porque debe serlo, porque te has arreglado tu vida gracias al fútbol. Pero cuando ganas 3.000 euros, creo que no debe ser tu prioridad porque seguramente no te van a llevar nada esos 3.000 euros. Y si tú no eres feliz haciendo lo que estás haciendo todos los días durante 3-4 horas diarias, pues tienes que dejarlo. Entonces yo decidí volverme a mi casa y estar… Ya, tío, estuve que no sé si 6-7-8 meses apartado del fútbol, haciendo deporte… ¿6-7-8 meses? Sí, sí. ¿Cero fútbol? Cero fútbol, cero fútbol. Estás siendo un joder además, ¿eh? Con 24… ¿Y que hace un año estás en primera división? Menos de un año, menos de un año. Bueno, sí, un año, un año, un año hago. Y decidí dejarlo ya por mi salud mental, ya por mi… no era feliz, ya me costaba ir a entrenar y para eso decidí dejarlo y realmente me vino bien. O sea, no lo echaba de menos. Echaba de menos más, no echaba de menos el fútbol, echaba de menos el día a día con mis compañeros. Que es el vestuario y eso que yo creo que es lo más difícil de todo de dejar, ¿eh? O sea, de verdad, la gente se piensa que es imposible dejar el fútbol y es más difícil dejar el día a día que el fútbol. Te lo aseguro 100%. Y ahí estás 6-7-8 meses en casa, ¿moviéndote o sin moverte? No, sí, sí, pero… O sea, ¿estás moviendo equipos o…? No, 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 en el tema deportivo nada, yo ahí el tema del fútbol lo dejo completamente aparcado. ¿Y quién es el que te convence para volver? Pues mira, si te digo la verdad, me convence Paco Gallardo, que es ahora mismo el director deportivo de Guadalajara, y me fui a Móstoles porque realmente él me dice que vaya a jugar sin ninguna presión. Yo tenía en ese momento un negocio, entonces me da esa facilidad para si tengo que faltar porque es el negocio que puedo faltar, que no me van a meter mucha presión. Y tenía un par de compañeros, allí David Gómez, Samu, tal, compañeros que ya había jugado con ellos, y decidí ir allí, pero ahí sí que era pura diversión, o sea, para mí no era ni… o sea, no tenía ningún tipo de obligación en nada, o sea, para mí era como el que va a jugar al padel un rato con sus amigos… Y esa diversión te lleva a hacer buen año. Sí, me lleva a hacer 20 goles en tercera. Y, ¿qué pasa, Miss? Yo tenía una persona en ese momento que era la única en el mundo del fútbol rollo representantes con la que hablaba, que luego se hicieron mis representantes, pero él es verdad que todos los domingos, aunque estaban Móstoles, oye, Ian, ¿cómo te ha ido? Oye, Ian, ¿cómo te ha ido? Y en diciembre ya está donde hemos tenido, me dice, oye, Ian, te tengo una cosa en México, se ha habido justo Molina de entrenador, que yo lo había tenido en Getafe, se va Molina al portero allí, y al final no se da en diciembre, pero ya me dice el presidente, que es el actual presidente de Atlético de San Luis, oye, Ian, no se da ahora, pero he cuentado con ello en junio. Y digo, pues ya está. Acaba la temporada en Móstoles. Acaba la temporada en Móstoles, gracias a los que han sido mis representantes hasta ahora, que son la hostia, la verdad es que muy agradecido. Puedes decir su nombre si quieres. Sergio Vega, Paco y Oscar Fernández, muchas gracias, la verdad que se han portado conmigo increíble. Y gracias, porque gracias a vosotros, estáis la camiseta aquí. La verdad que sí, y la verdad que me dieron la oportunidad de irme a México, que fue al principio impactante, más para la gente de fuera que para mí, pero bueno, hostia. Tú, pero me parece muy heavy, o sea, en plan, el cambio de rollo, debutas en primera división, en un año, dejas el fútbol, te olvidas del fútbol, vuelves y te sale a irte a México. Eso en dos años. Dos años, sí, bueno, que es como muy... O sea, es una... Primera división. Bueno, en casa retirado, primera división de México. Es una locura. O sea, fue una locura. Realmente... ¿Sabes lo que saco en conclusión yo creo de todo esto? Que si estás bien de cabeza, para un futbolista las cosas van bien. Cuando no estás bien de cabeza, las cosas no van. Si tú estás bien de cabeza, al final vas a dar tu 100% estando en Móstoles o estando en el Albacete en segunda división. Yo estaba en Sabadell, no estaba bien de cabeza, era un jugador más. Estaba en Móstoles, que sí, lo que tú quieras es tercera división, pero es una división muy complicada, pero estaba bien de cabeza, me divertía todos los días y metí 20 goles. Lo que decimos muchas veces es de la confianza. Que distingue a un jugador bueno de otro. Completamente la confianza. De mayor medida la confianza. Y tener también la suerte que justo el presidente allí te conoce de cuando a Juan Atleti ve que... Sí, pero en general después de 20 goles, tú sabes que vas a ir a algún buen sitio. Sí, sí. Es que tienes 24. 24. Es que con 24 años, con tu juego, con tu presencia, dices, es que como lo voy a fichar para por lo menos segunda B, es que mínimo. No, no, sí. Aparte a mí me salieron muchas cosas de segunda B aquí, pero yo es que ya a final de mayo ya había firmado allí. Claro. Yo los últimos tres partidos con el Móstoles no los juego porque no nos jugamos nada ya con el Móstoles y yo ya había apalabrado aquello. Entonces, ¿para qué me iban a jugar las piernas? Yo ya sabía que me tenía que ir. Ya era contarse a la vista. ¿Y tú ahí ilusión, ahí otra vez, por las nubes? Sí, ahí la ilusión la tenía por las nubes, pero era chocante el ir allí. Sí, no, es que cuidado. Era chocante. Pero la propuesta era interesante. Mira, la propuesta era muy buena, era muy buena porque yo allí llego a segunda división. Ah, vale. Atlético San Luis compra un club en segunda división. La propuesta económicamente es una propuesta de segunda división de España, para que más o menos la gente se haga una idea. ¿El salario mínimo para segunda división ahora mismo está en 65? 76. 76. Para que se hagan una idea, más o menos un contrato de segunda división, un poquito mejor. Vale. Pero, ¿qué pasa? Van cuatro jugadores españoles allí, que yo no les conocía, pero al final eso te ayuda. Hablamos entre nosotros, oye, tal, 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 tal. Hablamos entre nosotros. El presidente es español, es el hijo de Miguel Ángel Gil, dueño del Atlético de Madrid, que compra en el club allí. El hijo de Miguel Ángel Gil es el presi de San Luis. Claro. Vale. Y él al final te llama y te dice, oye, hija, yo vivo aquí, yo estoy aquí, estate tranquilo, cualquier cosa que necesites. Y damos con, sinceramente, la mejor persona que podíamos dar, porque es que lo que nos ha cuidado ese hombre, bueno, ese hombre tiene 35 años o 36, es un chaval. Y lo que nos ha cuidado estando en México ha sido una barbaridad. Cuéntanos, vamos a entrar de lleno en México, porque, claro, no había muchos antecedentes de jugadores que se hayan ido a México, ¿no? Después de todo lo que hizo el Atlético de Madrid allí, pues yo creo que fuiste de los primeros, seguramente, ¿no? Sí, o sea, justo antes que nosotros estaba Mario Brandt y Borja González, uno que está en el Burgos ahora, y Mario que está retirado, y estaba Edgar Méndez, el jugador que juega en el Alavés, que juega en el extremo, él estaba en Cruz Azul. Eran los españoles que había allí, y anteriormente, pues a los españoles se les conocía de la época que habían jugado, pues no sé si fue Michel, y estos que habían jugado en Celaya, o sea, que era un equipo que ya no estaba ni en primera visión allí, pero los antecedentes de españoles eran muy poquitos en México, porque al final es un mercado que no se conoce, pero es un mercado muy, muy, muy atractivo para el jugador. Eso era la segunda. Sí. Vale, vamos a avanzar luego hasta los siguientes años. ¿Cómo es el primer año? ¿Qué tal lo haces? El primer año es perfecto. O sea, sale todo a la perfección, o sea, nosotros, yo me acuerdo que el proyecto era de ascender, realmente era ascender en dos años, pero todos sabíamos que íbamos a ascender en uno porque teníamos un equipo muy superior a todo el mundo, o sea, teníamos un equipazo, jugadores de Argentina de primera división, jugadores españoles con muy buena trayectoria, y al final allí, bueno, pues mucha gente no sabe ese doble torneo, esa apertura de clausura, se juega, digamos, la ida, un playoff, sale un campeón, ese ya tiene como medio boleto para subir a primera división, digamos. Vale. Tú luego juegas el clausura y el ganador de la apertura se enfrenta al ganador del clausura y el que gane sube, solo sube uno. Pero, ¿qué pasa? Nosotros fuimos doble ganador, o sea, ganamos en la apertura de clausura. Entonces, nada, fue la hostia porque encima, bueno, ya lo entupadas en detalle, le ganamos a Maradona a las dos finales con Dorado de Sinaloa, o sea, fue la bomba. O sea, fue una cosa increíble. O sea, ¿cómo remontas las cosas que te pasaron en dos, tres años? Fueron increíbles. Sí, la verdad que yo siempre lo cuento, yo soy muy, no sé, yo creo que el fútbol me ha dado mucho y también te quita mucho, ¿eh? O sea, es que yo siempre lo digo, que cuando las cosas van bien es lo mejor, pero que yo he tenido compañeros que se me han quedado por el camino que ahora mismo están trabajando en el Mercadona. O sea, y es jodido, y yo los veo y te dicen, cabrón, que me alegro mucho por ti, tío, ojalá yo hubiese tal, y es jodido, pero al final es arriesgarse, hay otra gente que a lo mejor por ese dinero no se hubiese ido a México, que para mí era un buen dinero, pero hay gente que no se hubiese ido, a lo mejor por, yo si hubiese hecho caso a mi madre no me hubiese ido. Claro, efectivamente, eso es lo que te digo. Mi madre me decía, ¿por qué ya no me dijeron mi madre media? ¿Dónde vas? Estás loco. Que te van a matar, claro. O sea, porque desde aquí, ¿qué se ve? Con la serie de Netflix y tal, tal, pero luego allí es completamente diferente. Y pasas a primera división de México, con el San Luis. Con el San Luis. ¿Cómo es ese año? Ese año es un poco con subidas y bajadas porque nos va muy bien, el entrenador que nos asciende sube con nosotros a primera, luego por temas personales entre presidente y entrenador echa al entrenador. ¿Qué pasa? Teníamos un entrenador que era un tío, un gestor de grupo, digamos. Un tío que se ve bien con toda la plantilla, un tío muy tranquilo, muy sosegado, que no levanta la voz. Y de repente viene un tío como, es que aquí en España no es muy conocido, pero Gustavo Matosas, que era el entrenador en su día de la selección de Costa Rica, que es un tío, pues un muriño, te pongo el ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pasa de un tío que no levanta la voz, que es tranquilo, cualquier problema personal, se trata con él directamente, a un tío que es inaccesible, que yo me acuerdo que fui a hablar con él un día al despacho y estaba con los pies encima de la mesa, así que yo decía, pues ¿cómo vas a hablar con una persona? O sea, que parecía que ibas a hablar con el jefe de la mafia, tío. Entraste y dijiste, cierro, ¿no? O sea, te lo juro que me estaba esperando como si le debiese dinero y al final nos fue un poco mal porque al final el cambio era muy brusco y fue complicado, pero al final salvamos el año, o sea, al final me acuerdo que el objetivo era la salvación y lo conseguimos. ¿Ahí continuabas con los españoles que fuisteis y tal? ¿Seguíais también...? Sí, ahí seguíamos Unai, Cadete y... bueno, Mario y yo sí, seguíamos todos. Luego a los segundos seis meses sí que Mario y Cadete salen. Mario se retira y Cadete se va a Querétaro, se va a otro club de allí. ¿Ese año lo acabas ahí en San Luis? ¿Lo acabas bien? ¿Y qué pasa? Lo acabo bien y al... ¿y qué pasó? A ver, piense que no me acuerdo bien... Ah, vale. Luego firman un entrenador mexicano, firman a... bueno, Memo, y no cuenta conmigo, o sea, parece que al principio sí, empiezo jugando los dos primeros partidos, pero... bueno, luego cambia de opinión y... esos seis meses los paso un poco de puntillas, jugando uno, no jugando tres, saliendo diez minutos, la verdad que ahí ya solo quedamos aparte una y yo, como españoles en el equipo, y los dos la verdad que tuvimos el mismo camino, él incluso peor que yo, porque al ser central pues había partidos que ni siquiera entraba, lo pasamos un poco complicado, pero bueno, siempre teníamos el apoyo del presidente que era la clave de... aunque estés mal... Y tú seguías con el mismo contrato, no hubo renovación, nada. ¿Por qué tú firmaste allí cuántos años? No, yo firmo allí dos, pero cuando ascendemos nos hacen un contrato nuevo completamente. Vale, claro, porque el sueldo en primera edición, para empezar, tiene... Una estrella normalita de cada equipo. Sí, sí, mira, te hablo del tema sobre todo, porque allí se habla mucho del tema de extranjeros. Los extranjeros son... un jugador extranjero puede ganar 400.000 netos, jugador normal, extranjero, un jugador bueno extranjero, no poniéndote al extremo de Guiñac, que es el de Tigres, que gana cinco millones de euros, un jugador como... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, Ángel Mena, que es un internacional por Ecuador, por ejemplo, mundialista, tal, te puede ganar millón y medio de dólares, neto, todo neto, todo neto. Claro, es que vamos a recordar que México es un país muy rico, muy, muy rico. Muy rico, y aparte le gusta mucho el fútbol, y allí son propietarios. No hay socios, o sea, creo que socios... No, no, creo que no hay ningún equipo de socios como aquí el Madrid o el Atleti de Bilbao. Todo propietarios. Todo propietarios. Con mucha pasta, grupos inversores, family office, lo que sea, gente con mucha pasta. Con mucho dinero y que les gusta mucho el fútbol, y cuando las cosas van bien... Allí es el deporte de rey. Sí, 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 por mucho, por mucho. Luego también les gusta el béisbol, pero depende mucho de la zona. El béisbol mucho en zonas fronterizas, en tal... ¿San Luis en qué zona está? Centro. Vale, o sea, no tenías costa, nada. No, San Luis no tenía nada, pero el de otro de tal es una ciudad que se llama ciudad pequeña, pero que a lo mejor tiene 3 millones de habitantes. Luego entraremos a cómo es... Vamos a destripar un poco esos clichés de que México es la guerra, que la hay, evidentemente, pero bueno. ¿Qué pasa después de San Luis? Después de San Luis me voy cedido a Nicaxa, pero solo 6 meses. En principio me voy 6 meses porque, bueno, al final me voy cedido porque no se sabe qué va a pasar con el entrenador que hay en San Luis, porque está un poco, digamos... ¿Eso en el tercer año? El segundo. Sí, en el segundo año. ¿Últimos 6 meses te vas? Los últimos 6 meses me voy. O sea, en clausura te vas a... En clausura me voy a Nicaxa. ¿Qué pasa? Que al final el entrenador de San Luis estaba un poco en entredicho, el presidente sí que me quería realmente, pero bueno, era una decisión de entrenador, entonces me dijo, vete 6 meses, si la cosa va bien para ti, que es que el entrenador sale, vuelves aquí. ¿Qué pasa? Nos vamos a Nicaxa, que era un equipo que realmente no se esperaba que entrase en playoff y estando todo el año ahí más o menos rozando el playoff, hacemos 5 victorias seguidas y nos metimos en playoff, que era un objetivo que no entraba en nadie y al final lo conseguimos. Teníamos una... La verdad que teníamos un entrenador de la vieja escuela, pero que el... O sea, todo el mundo lo criticaba un poco, pero tenía una forma de jugar, que los equipos de hoy en día no están tan acostumbrados. ¿Cómo era? O sea, era un tío que... O sea, es que nos hace... ¿Cómo te puedo decir? Fútbol antiguo, o sea, fútbol que no es táctico prácticamente. O sea, que es anárquico. ¿Entrenamientos era jugar entre vosotros y ya está? Sí, sí, o sea, como un fútbol anárquico, como si no tuvieses... No daba indicaciones. Claro, como si no tuvieses directrices, pero esa libertad que nos daba cada jugador y lo bien que nos llevábamos fuera del campo esa plantilla que era increíble, pues hizo que dentro del campo respondiéramos... O sea, lo dejaba al talento de cada uno. Al talento de cada uno. O sea, yo la verdad que no me había tocado nunca, porque en México también son muy estrategas, son muy tácticos, les gusta mucho... Aunque luego los partidos se rompen mucho, pero al principio son como muy tácticos y a los entrenadores les gusta mucho tener un equipo muy ordenado, sobre todo defensivamente. Y salió todo como... Muy bien. Y yo tenía que volver a San Luis, pero ¿qué pasa? Había estado tan a gusto ahí que no quería volver a San Luis. Entonces yo cuando vuelvo le digo al Presi... Fui, mira Presi, me quiero volver a Necaxa. Yo sabía que Necaxa me quería. O sea, porque tú allí fuiste en Necaxa, fuiste... Sí, sí, pero importante, el entrenador continuaba que había tenido, entonces yo ¿qué pasa? Le digo... Pero en San Luis acabas contrato, ¿no? No, me he quedado... O sea, yo a mitad de año renuevo un año más. Vale, vale. Normalmente en México es muy raro que te dejen con un año en el contrato. Ah. ¿Por qué? Porque ahí el mercado es fuerte. O sea, dentro de México hay muchos movimientos de 5, 6, 3, 4, 1 millón, 2 millón... O sea, hay mucho, mucho... ¿Cómo son las transacciones? Pues mira, si son para... ¿Las normales? Realmente las normales suelen ser transacciones de 2 millones y medio, 3 millones a 5 millones. Vale. Luego está Chivas, que es un equipo que solo puede fichar mexicanos y les ponen los precios por las nubes, porque solo juegan mexicanos. Es como el Atleti y Bilbao aquí, que solo juegan pascos. Pues Chivas solo pueden jugar mexicanos. ¿Qué pasa? Cuando tienen un jugador, pues si el jugador vale 3, le piden pasos. Pues como lo hacen el Atleti y Bilbao aquí. O sea, es ni mani a menos. Entonces, al final... Pero es un mercado con mucho movimiento entre todos. O sea, en 6 meses, de 6 meses a 6 meses, puede fichar un jugador por un millón y hace un buen torneo y lo fichan por 5 en 6 meses. O sea, la verdad que es un mercado muy, muy, muy bonito. ¿Sabes si llegaron ofertas buenas por ti? Que yo sepa, llegó una buena oferta en el año que fuimos a primera, que yo sepa, pero realmente nunca me la han podido demostrar ni nada. O sea, que eso todo ha sido palabras. Que fue de Monterrey, por el 9 que juega conmigo arriba. Yo jugaba de 10, yo jugaba de 9. Nico Ibañez y yo, Monterrey nos quiso. Y dicen que pagaba alrededor de 8 millones por los dos. Que podría ser a lo mejor 3 por mi, 5 por él, porque él era goleador. O 2 por mi, 6 por él. Pero no, no... Sí, pero bueno, ya hablamos de millones. Sí, claro. Que luego al final yo, Toluca sí me compra. Toluca te compra a San Luis. Sí, a San Luis. ¿Por cuánto, sabes? Sí, como un millón. Un millón. Es que ahora está el peso mexicano diferente, pero con 1.2, 1, ahí ando más o menos la... De dólares. De dólares. De dólares americanos. Tú de esas, bueno, los jugadores, nosotros sí lo podemos saber, pero para que la gente lo sepa, los jugadores siempre se llevan una parte. Sí, neto te suele llevar como un 7%. Un 7%. Y luego lo que tengas apalabrado con los intermediarios, ¿no? Sí, luego los repres y tal. Los repres cobra, la federación cobra... Cobra todo el mundo. Cobra todo el mundo. Sí. Al final del club yo creo que se quedará como un 50%, ¿eh? Fíjate. O sea, yo creo que un 50 o un 60%, porque entre que pagas federación, pagas intermediarios, pagas jugador, yo creo que te puedes quedar un 60%, yo creo. Cuidado. Cuidado las transacciones de Gareth Bale o esta gente. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser palabras mayores. Tiene que ser palabras mayores. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que el Mino Rayola este se llevaba unas buenas cantidades cada vez que Pogba salía de un equipo, pero una buena, buena. Es decir, tú eres un atracador. Sí, sí. No, te vas hace poco, nos dijo que la operación de Haaland se estipulaba en 80 millones, pero que era mentira, que arriba como a 200 el pico, solo en comisiones. Claro. O sea, que imagínate a ese nivel. Si es que las comisiones no las demuestras. No, si es que antiguamente yo me acuerdo que sí, el 10%, el 5%, tal. Hoy en día los representantes fuertes no trabajan así. Yo no quiero el 10%. Si tú cobras, si tú te vas a llevar 100%, yo quiero 25%. O sea, ya no trabajan como antes, de no, el 10%, no, nada. Tú quieres a mi jugador, ¿cuánto vale mi jugador? Ahora 8%, yo quiero uno para mí. Ya nadie pide las comisiones de antes. Ahora el fútbol ya los representantes son muy fuertes. Muy fuertes, hacen lo que quieren ya. Los representantes fuertes... O sea, ¿tú crees que dominan gran parte del fútbol, los repres? Yo creo que los representantes fuertes sí. Yo creo que tienen poder de decisión los representantes fuertes. O sea, yo creo que es porque... O sea, en México hay representantes fuertes que al final meten jugadores donde quieren. Imagino que Méndez, si tiene un jugador fuerte, seguramente lo pueda meter en club. Pues en cualquiera puede meterlo. En cualquiera. O sea, ya no porque la gente piensa, no, le deben dinero. No, no, por lo fuerte que es. O sea, al final es tan fuerte. Ha hecho tantas transacciones con equipos muy fuertes que se ganan ese beneficio de poder hacer pues operaciones un poco más pequeñas, de meter a jugadores un poco de menos nombre, pero los clubes lo aceptan. ¿Y te firman, bueno, te compran a San Luis y te ofrecen un contrato de cuántos años? Firmo 2 más 1. 2 más 1. 2 más 1. Pero, o sea, tú estás en la casa, entonces tú querías seguir ahí, pero ahí es cuando te firman. No, vuelvo, hago 6 meses. Ah, vale. Hago 6 meses, que el equipo no va bien, pero la verdad que yo hago 6 meses bastante buenos. Ahí jugaba casi siempre. Yo jugaba de media punta ahí, no era un 9, pero terminaba todos los años, no sé si hacía a lo mejor 4 o 5 goles en 6 meses, pero luego hacía también otras 5 o 6 asistencias o 4 o 5 asistencias. Entonces hacía números dentro de tal, en la media, bien. Entonces al final me compró a Toluca y la verdad que Toluca ya es otra cosa. ¿Otro nivel? ¿Por encima de San Luis? Muy por encima. Es el tercer equipo más ganador de México. Tiene una afición de todos los días llena en el campo. O sea, todos los fines jugabas con 30. Mínimo, mínimo había 25.000 personas. Mínimo en Toluca. Pero luego vas al Volcán a jugar y tienes 40.000 y vas al Alcron de Chivas y tienes 40.000. Y esta es la camiseta... Eso no te iba a decir, me la quedo. Del Toluca, ¿no? Esa es la de Toluca. No tienes ninguna opción. Imposible. Esa es la de Toluca. Esa es la de Toluca. Ese es el último equipo en el que estás. Es el último equipo en el que estoy. Antes de acabar la etapa en México, ¿cómo es el fútbol en México? ¿Cómo es México? Y si es tan cierto todo lo que hablan. Mira, pero no te voy a hablar del fútbol y luego ya te hablo de la vida. El fútbol es increíble. O sea, es... A ver, a nivel de cuidar al jugador, de facilidades para el jugador, lo que nosotros decimos, por ejemplo, el tema de viajes. ¿Cómo se manejan los viajes? Los clubes tienen aviones privados. Los hoteles que vas son... ¿Tú vas en avión privado? Sí, sí, el charter. O sea, vuelos charter de 40 minutos de una ciudad a otra. O si te vas a jugar a... Pues tienes que jugar en Massatran, que es a dos horas en avión. O sea, terminas de jugar a las 11 de la noche, pasas a las 9, terminas a las 11, coges tu avión a las 12 y media y te plantas en tu casa en una hora. O sea, de verdad que no... Es que no llega... Aquí a España no llega el nivel que tiene el fútbol mexicano respecto a dinero. O sea, es increíble. O sea, de verdad te lo digo que yo me sorprendió. ¿Cuántos equipos hay en primera división? Ahora mismo creo que hay 18. 18. Anda que no habrá familias con pasta. Sí, sí. No, no, o sea, increíble. Para repartirlo entre 18 equipos. Es que es... A ver, ¿quién la tiene más grande? Sí, sí, sí. No, no, y aparte compiten mucho en el tema económico allí. Al final, es que tienen tanto, o sea, y hay mucha diferencia entre unos clubes y otros, pero es que el último club ya tiene mucho. O sea, Querétaro, que es un club pequeño donde jugaron al niño, por ejemplo, que ahora el día de hoy está pasando una época un poco más complicada, Querétaro, ya tiene dinero. Claro, el último, el más pobre es rico. Es rico. Entonces ya cuando llegas a Tigres o Monterrey, que es un club que tienen, no sé, pagan a sus jugadores dos, tres millones de dólares, o sea, ¿y tú? ¿Tú te consideras una superestrella? No, allí no. ¿Tú salías a la calle y era fácil que te reconocies en la ciudad? No, sí, sí, eso sí. Hombre, también es que eso hemos convivido con ello porque aparte lo que te digo es que justamente, por ejemplo, hemos vivido mucho Unai Bilbock, Cadet y yo, somos tres tíos. Cadet es el más bajito, mide 1,87, Unai mide 1,92 y 1,90. O sea, es que íbamos los tres por el centro comercial y la gente decía... O son futbolistas, o son supermodelos. Sí, o sea, es que no había otra. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, San Luis es una ciudad muy futbolera que el club había desaparecido, el club luego lo compra, lo compra San Luis y lo vuelve a hacer competir en segunda y el segundo año lo suba a primera. ¿Qué pasa? Era una ciudad muy futbolera, muy volcada con el equipo. Y se vuelve a traer. O sea, en segunda división metíamos 18.000 personas en San Luis. ¿Qué pasa? Ahí sí se vivía como una superestrella. O sea, tú ibas a comer a un restaurante y te reconocían, tú ibas a hacer un restaurante y te reconocían, tú ibas a lo que sea y te reconocían. San Luis era una barbaridad. ¿Y tienes alguna anécdota, que seguro muchas, y muy interesantes, de México? A ver, a nivel... Mira, te digo la verdad, a nivel personal de qué me haya pasado fuera del campo, no tengo anécdotas muy chocantes. O sea, pues las típicas de gente que se te acerca a pedir fotos, o sea, lo normal, o gente que ya te pide favores, o gente que... De esos, pues al final, vives en un país que es muy complicado económicamente para muchísima gente, porque es lo que hablamos antes, en el fútbol hay mucho dinero, pero... La desigualdad. La desigualdad es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos los días prácticamente te escribes gente, ayúdame, 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 y realmente lo necesitan. Lo que pasa es que tampoco puedes ayudar a todo el mundo, lógicamente. Por supuesto que no. Entonces, no sé, la verdad que anécdotas así a nivel personal de fuera, pues... Pero que vamos, que tú salías por la calle y sí o sí... 100%, en San Luis 100%. Y en Toluca también. Aguascalientes, que es donde estaba Necaxa, es una ciudad más tranquila. Vi en YouTube, que todos lo podéis ver, vi una imagen del partido contra el Leverkusen que hubo un problemilla ahí. Sí. Mira, es que ese problemilla viene de otro problemilla. ¿Vale? Nosotros, con Toluca, el último año se jugaban... Ahí se hace una porcentual de seis torneos para pagar una multa a los tres últimos porque ya no hay descenso a segunda. Entonces se hace una porcentual de victorias de los últimos seis torneos que son los últimos tres años. Creo que es tres o cuatro, es que no me acuerdo bien, la verdad. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos al borde de pagarlas, estábamos ahí jugándola con otro. Jugamos contra Juárez, empatamos... No, perdón, perdimos el último minuto, pero tengo una ocasión muy clara y la fallo. Sí, la podéis ver en YouTube. Es clarísima. Es clarísima. Clarísima, delante del punto de penalti, solo la voy a cruzar y la tiro a las nubes. Clarísima. Me silba al estadio, tal, no sé qué, pero lo entiendo, al final es lógico porque... No lo hubiese hecho. Sí, es que yo... Yo no, tío. Yo lo entiendo. Yo como espectador pago una entrada y un jugador mío jugándose la vida hace eso y también le pito. La verdad que lo entendí, ese día lo entendí perfectamente. Siguiente jornada contra León, tenemos que ganar. Hago dos goles, pero da la mala suerte que nos empatan en el 92. ¿Qué pasa? Si ya vamos a ganar 4-3, todo vuelve... Todo el mundo se olvida, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Nos castigan sin vacaciones. ¿Cómo? O sea, nos dan 5 días de vacaciones porque ahí termina la liga, nos dan 5 días cuando nos iban a dar 18 como castigo y luego jugamos contra el Leverkusen. ¿Qué pasa? Tengo una ocasión igual de clara o más... Esa también la he visto. Es clarísimo. Y la vuelvo a fallar. ¿Qué pasa? Yo... Es que, claro, la gente tiene que entender que yo ese torneo estuve apartado del equipo por decisión deportiva, o sea, pero apartado estoy hablando de entrenar con la sub-16. Sub-16. Sub-16 y con un entrenador personal. Está prohibido. Si coges a los niños como... Imagínate, eran muñecos, pero bueno, yo entrenaba con ellos y a ellos les hacía ilusión y a mí realmente di con un entrenador de la sub-16 que era un tío increíble y realmente... ¿Pero y por qué estás apartado? Un tema del entrenador. Realmente no tengo ningún problema de disciplina, no tengo nada, simplemente el entrenador me dice que... Se le cruza. Que no... Que como no cuenta conmigo, que prefiere que entre en un sub-20 porque a lo mejor con el sub-20 sí cuenta y conmigo no. Yo lo entiendo, yo podría haber denunciado a Toluca por apartarme del equipo y estoy allí viviendo a gusto. Estoy entrando con la sub-16 y confío... Las cosas no van tan bien, entonces yo confío en que salga el entrenador. Y digo, bueno, aguanto aquí y el siguiente entrenador que venga, mínimo apartado no me va a tener. Pues pasan 10 jornadas y me dice el entrenador, oye, que los capitanes dicen que nos puedes ayudar. Tú imagínate, yo llevaba dos meses y medio sin entrenar con el equipo entrenado con la sub-16 y con un entrenador personal que tenía allí a las 8 de la mañana todos los días. Me dice, ¿Cómo te ves? Le digo, pues gracias a Dios físicamente estoy como un toro porque entreno todos los días con un tío una hora y media y estoy bien. No sé qué es lo que quieres de mí pero yo lo que necesites ahí estoy. Los dos primeros partidos me pone suplento, los tres primeros y los últimos cinco los juego. Hago tres goles y hablo con el entrenador el último día, me acuerdo que antes del Leverkusen. Hablo con él y le digo, oye, mister, cuentas conmigo si no puedo buscar una salida porque no quiero volver a vivir esta situación tal. Ian, cuento con 11 jugadores y tú estás entre los 11. Luego pasa lo del Leverkusen yo hago un gesto a la grada que no tengo que hacer, me equivoco pero es verdad que veníamos de un ambiente muy crispado, me equivoco. Y tú también vienes de claro, es que tu situación es para excusarse pero es entendible. Realmente no tiene excusa pero sí es lo que tú dices es entendible porque no había hecho nada. Es que por primera vez en mi vida no había hecho nada. Es que lo cuentas como es que esta vez que no soy yo el que la he liado. No, no, es que era literal porque yo he tenido muchos fallos en mi carrera. Muchos porque soy así. Pero en ese caso no había hecho nada tío y de repente tenía una relación increíble con mis compañeros y de repente apartaba el equipo. Pero apartaba yo y apartaba otros tres del equipo. Y ya te digo, yo tenía la suerte de que me llevaba tan bien con la gente que yo para estar con ellos me iba a desayunar nosotros ahí teníamos comedor desayunar con ellos para seguir sintiéndome parte del equipo porque si no te come la depresión en tu casa. O sea, te comen las paredes. Es una realidad. Que podrías haber sido mucho peor de lo que en realidad fuiste. Sí. Y aún así cuentas conmigo luego al final de temporada pasa lo del Evercussion y ya de repente me dicen que ya no cuentan conmigo que me pagan tres meses y que me vaya. Yo les dije, no. ¿Qué susto? No. Qué fácil. Digo, no, lo siento mucho pero tú si quieres me pagan mi contrato y me voy. Aquí a Poquina. Y a día de hoy aunque le guardo mucho cariño al club pues estoy denunciado con ellos. ¿Todavía no está resuelto eso? No está resuelto. Seguramente sea mucho dinero pero ahí sigue. Ahí sigue y ¿Cuánto tiempo lleva? Porque ya es un añito, ¿no? Lleva unos ocho meses o por ahí desde la denuncia a los ocho o nueve meses. Calculan más o menos suele salir al año. Vale. Porque como va por FIFA no va por Vale. O sea, un añito te lo has juzgado normalmente. Este verano va a ser va a ser peligroso. Si Dios quiere puede ser un buen verano pero al final porque me lo he ganado. Eso te vas a decir te lo has ganado tú. O sea, realmente yo es lo que les dije a ellos. Eso lo firmaron, ¿eh? Claro, claro. Yo se les dije a ellos yo no tengo ningún problema. O sea, tú eres el que me quieres echar y aparte me quieres echar porque necesitan mi ficha de extranjero porque allí se pueden 11 fichas necesitan mi ficha de extranjero tienes un jugador ya apalabrado hágame mi dinero y yo me voy mañana. Y además te doy las gracias a pesar de haberme tratado mal te doy las gracias yo me voy no te preocupes. ¿Y cuánto estuviste peleándote hasta que te viniste aquí a España? Pues un mesecito por lo menos más después de... ¿De abogados? ¿De qué hago? Sí, porque al final ellos te aprietan ellos te meten en un despacho te voy a hacer venir cuatro veces al día bueno, no te preocupes las cuatro veces voy a estar aquí a la hora que me pidas y grabándome todas las veces para que luego no me puedas estar encarnado. Todos los clubes hacen lo mismo todos los joderes hacen lo mismo y nunca se aprende. No, y aparte yo es lo que le quería hacer entender al presidente o sea, me has tenido apartado no he tenido ningún problema nunca te he llamado diciéndote nada nunca me lo he comido con patatas con mi familia en casa con mi pareja con mi amigo me lo he comido yo todo solo nunca te he llamado para liarte ninguna y cuando llega la hora de la verdad que es de soltar el dinero para que te deje la ficha libre ahí es donde se ve ahí es donde dices que tres meses ahí es donde se ve a la gente entonces ahí estoy con ellos denunciado y pues bueno ojalá van el juicio y me paguen lo que firmé o sea, no quiero más no quiero ni daños ni perjuicios ni nada lo que es tuyo quiero lo que es mío no quiero nada más lo que te pertenece por contrato que ellos fueron los que lo redactaron sí yo no les puse una pistola en la cabeza para que me firmaran allí o sea, realmente ellos lo firmaron y yo solo quiero mi dinero no quiero más sales de allí peleado juicio bueno, esperando juicio y vienes a España vengo a España y y la situación es curiosa la situación es curiosa porque al final yo tenía o sea, para venir a España yo tenía realmente no tienes un mercado de primera división lógicamente porque no existe el mercado mexicano con el español de primera división es muy raro suele ser alguna estrella mexicana que salga joven si no, no existe rollo Diego Lainez del Betis y no ha llegado ni a jugar prácticamente pero sí que había algunas conversaciones con un par de equipos de segunda división parecía que podía llegar a salir algo pero yo realmente no sé si tenía la cabeza para ir a un equipo de segunda división si te soy sincero lo que te decías antes que cuando te la cabeza no está no está la cabeza y era complicado ¿tú crees que esa mala fama que te has podido generar durante los primeros años sobre todo cuando eres muy joven eso luego ¿tú crees que te persigue cuando te van a ser burro? sí, sí, sí en el fútbol dice la gente que el fútbol tiene poca memoria pero tiene poca memoria dentro del campo fuera del campo se acuerda todo el mundo de todo y que cuando alguien ficha a alguien cuando un club de segunda división está dispuesto a pagar 100.000 euros al año a alguien te aseguro que pregunta hasta a la mascota ¿cómo es? casi salen luego las cosas preguntan todo al final es verdad que yo nunca he sido conflictivo a nivel vestuario porque nunca nunca he tenido prácticamente problemas pero sí era un jugador délico entonces te vienes aquí a España ¿a dónde vas? primero me tiro tres meses de vacaciones o dos meses y medio no, no me vengo aquí me tiro dos meses y medio viajando por España sin preocupaciones ¿qué te hiciste? ¿el camino a Santiago? no, me hice todo o sea me conocí toda España todas las costas de España y todo o sea desconecté completamente con mi hermano sinceramente normal que un segunda división no te fichase porque la verdad que era se vio las stories por Alicante luego Almería luego Vuelva los peores sitios que existen ya lo sabes a mí me gustan mucho y la verdad que después de cuatro años allí necesitaba desconectar o sea realmente si a mí al mes y medio me llama un equipo de segunda división yo no estoy preparado ni físicamente ni y lo tenías clarísimo clarísimo o sea si a mí me llega a llamar yo voy porque tienes que ir porque no puedes rechazar una división en España pero seguramente me hubiesen regañado el primer día cien por cien pero al final no se da y pero realmente no estaba preocupado o sea porque al final no tenía esas ganas de jugar a fútbol o sea realmente no las tenía tenía la cabeza en que me había hecho mucho daño México entonces yo venía aquí disfrutaba con mi familia disfrutaba con mi hermano y disfrutaba con mis amigos eso es lo bueno yo creo también que como que eso tú te centras y no estás con el fútbol pero lo que lo otro que estás haciendo disfrutas yo yo por lo que veo o sea tú lo tienes muy claro claro todo eso es estoy bien estoy bien eso es que estoy mal lo estoy ya está no lo intento forzar no estoy para jugar ahora mismo no tengo la cabeza para ir a un segunda división no si por eso me pasó lo que me pasó o sea yo realmente firmo en el dense vale el dense que categoría es primera red pero un contrato muy bueno o sea de verdad muy bueno da una hoquilla para que la gente entre 150 y 200 mil euros al año entre qué 150 y 200 mil euros brutos en primera categoría brutos que bueno Españita pues ahí está metiendo el rejonazo para ese tipo de pero cuidado siempre presente pero en primera red es algo realmente llamativo porque son sueldos de segunda división si son sueldos mejores que segunda división el dense tiene mejores sueldos que muchos jugadores de segunda división te lo garantizo la verdad que es un club que está haciendo las cosas muy bien pero yo firmo allí dos años aparte y con y si subiamos a segunda división contrato también espectacular o sea muy bien la verdad que económicamente el dense es un club muy bien manejado que hace las cosas muy bien entonces se puede pagar esos sueldos pues es una realidad pero qué pasa estoy una semana entrenando y mi cabeza entreno el lunes y martes y miércoles mi cabeza me dice no no ¿cuántos días estás? literalmente tercer día ya no quería ir a entrenar pero forcé un poco la máquina y fui una semana completa sí, sí hay que hay que intentar la verdad que sinceramente cuando a mí me da mucha vergüenza afrontar esa situación porque yo cuando firmo allí hasta al propio presidente del dense me dijo es el mejor contrato que hemos firmado en la historia del club entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? me da mucha vergüenza afrontar esa situación pero es verdad que yo a mí que me conoce más sabes que soy una persona que voy completamente de frente vamos a ponerlo de esta manera el presidente te está ofreciendo el mejor contrato te lo dice no he firmado o sea no he firmado un contrato mejor que este y a los tres días te dice oye que no lo quiero sí, literal había firmado y seguramente fuese uno de los mejores contratos de la categoría si no el mejor probablemente esté ahí en un top de la categoría o sea realmente sí claro que qué shock pero claro estamos hablando de una personalidad muy distinta al resto de jugadores yo creo que ahí no te puede reprochar nada el presidente si se lo dices así yo cuando hablé con ellos y eres honesto podrías haber seguido allí a tocarte eso es yo me podría haber quedado allí robando perfectamente y nadie me hubiese podido decir de encima van primero o sea literal con un proyecto de estadio de 20.000 personas o sea es un club increíble o sea de verdad para segunda el año que viene sí, sí, sí el estadio que lo han puesto hace poco increíble están haciendo un proyecto de estadio de 18.000 personas es un club que hace las cosas muy bien y que tiene muy claro que va a ser un club de segunda división mínimo y te lo garantizo porque yo he estado y el nivel de jugadores también es muy por encima de la categoría de primera red hay unos jugadores increíbles yo me chocó mucho el nivel que tenía entonces a la semana a la semana le dices que no me dan el fin de semana libre bueno no dan el fin de semana libre porque habían jugados amistosos Valencia-Mestalla y Albacete y nos dan domingo y lunes libre yo me voy a Valencia que está mi hermano allí paso el fin de semana con él y lo hablo con él le digo Javi que no tengo la cabeza para estar y me dice mi hermano claro mi hermano asombrado pero la vez que llevas una semana o sea adáptate primero y luego ya bueno pero tu madre ya te conoce pero la cosa es que no te convencía no querías estar no quería estar fuera de mi casa después de cuatro años en México sí entendí ¿qué pasa? ¿sabes lo que pasa? que yo pensaba que sí es más yo tenía para firmar el Alcorcón y yo por como soy digo no yo me voy de Madrid Madrid es una ciudad muy peligrosa realmente como futbolista y yo me voy ¿por qué? porque hay muchas distracciones digamos que ya no es un buen disfrutor sí yo me gusta vivir bien es la realidad entonces cojo y digo pues no me voy a es más tenía fútbol a la hora también y digo no me voy porque así salgo de todo este de todo este mundo peligroso que yo ya tenía antecedentes de cuando jugaban Atleti y Beito yo sabía lo que era literal sabía lo que era la noche de Madrid o sea no me escondo es que no realmente no me escondo nunca salí antes de un partido siempre sabía cuándo he salido pero he salido pero siempre que salías siempre que se podía salía por supuesto entonces bueno firmas el mejor contrato de primera red lo recientes a la semana a la semana me reúno con diez personas del club en una oficina yo solo y afronto la situación o sea realmente se lo digo el club me da todas las facilidades para seguir o sea literal vete quince días a tu casa desconecta vuelve te dice Ian que es lo que quieres si si o sea que más quieres o sea es más yo me acuerdo perfectamente que yo tenía todo preparado para irme esa tarde y me dijo el entrenador que es un tío increíble me dice Ian vente mañana por la mañana a hablar conmigo fuera presidente fuera director de deportivo fuera abogado fuera tú y habla conmigo me dice haz lo que necesites y vuelve o sea de verdad un tío que le conocí muy poco pero ¿cómo se llama? ¿Steved? ¿puede ser? es que la verdad que estuve una semana no recuerdo muy los nombres eso sí luego cuando evidentemente dijiste a la semana oye que no quiero continuar se cagaron seguramente en muchas cosas sí porque a ver yo les entiendo su enfado porque yo realmente es que ese dinero tú rescindes a qué altura de pretemporada al final sí al final claro ese dinero lo puede lo puede invertir en otro tipo de jugador que aún así ahora mismo están primeros o sea que les ha ido igualmente bien porque son buenos seguramente lo que hacen yo lo hice por eso porque yo no quería retrasar porque ellos me decían vete dos semanas y vuelve y yo les dije si vengo en dos semanas no tienes tiempo para firmar un nueve claro o sea que yo también en parte yo no quería robarles yo sabía que si me quedaba allí era para quitarles el dinero porque primero estaba pasado de peso ¿cuánto pesabas? 90 kilos cuando yo juego en 82 y medio cuando estoy a nivel competitivo y con ganas entonces ¿para qué me voy a quedar a robarte el dinero y más esa cantidad? me parecía una falta de respeto hacia el eldense y muchos jugadores lo hacen no no muchísimos para ir acabando pasas de rechazar un contrato de posiblemente dos años casi medio millón y ¿te vas a dónde? me voy a Navalcarnero ¿te vas a Navalcarnero? yo digo a grande con uno de los mejores futbolistas de la categoría Miki uno de los mejores mejores futbolistas de la categoría seguro sin duda a mí cuando voy en el coche con el coche con Fratelli que encima es muy amigo de Jan de toda la vida es Luis Fernández Fratelli y me dice tú que tenemos nueve y dice que he hablado con Jan y yo claro que a Jan no lo conocía y dice ha de pasar México en primera división y yo diciendo loco carnal carnal extraño y con la temporada que leo Messi saca bien y yo flipando y así fue ya fui buscando mi felicidad o sea ya no como la tapa de Móstoles creo que los que te han escuchado entienden el tipo de personalidad que tienes y bueno para despedirnos muchas gracias muchas gracias por la camiseta la historia es increíble nos ha encantado a los que nos escucháis desde casa desde el móvil de lo que sea suscribiros darle mucho apoyo y dadnos feedback que nos viene muy bien ¿vale? muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros se ha pasado un rato espectacular y el naval carrero sigue y va fuerte vamos fuerte este año a reventarla vamos a por todas bueno hasta la semana que viene muchas gracias hasta luego estamos